Hola, ¿qué te dicen? ¿Cómo va la vaina? Yo soy Jair, mamagüevo Estamos creciendo ¿Cómo hacer bulto? Porque el que no consigue que no puede hacer bulto, nosotros sí Vamos a llegar a la vaina Vainita crucifijo dedicándose al jefe Vainita cadenita para que se sapoque Vainita el cuello enredado cubano para que se sapoque Vainita anillo para que se cure Vainita ¿Sabes lo que es? ¿No es verdad? La letra es mía Ahora, vamos a llegar a la vaina Para que se quille, llégale Esta vaina es muy buena con los conchos Como bueno con los conchos Tú sabes que es bloque mío Para darle el DJ Para estar en la calle con las mujeres Y todos lados Para nosotros no hacemos bulto, ni nada, ni paquetes ni comedias ¿Cuál está llegando en Mineo? Entonces Como dice la vaina mía nueva Que no te pongo pa' mi Que no te pongo pa' mi Manito a mí Estar representando un lado del caribe Foda que vive Mala fe la vaina nueva, que se está promocionando, y que no quiero dejar para el que lo coja. Nosotros no estamos gente, di que vainita zona azul, di que vainita zona este, di que vainita zona norte, di que oeste. Bloque 11, el Sánchez Bermuda, la vaina JR, el Chole, vainita Larimón, que vainita gente mía, de ahí para allá ve. Vete a sundeo, no confíe en medio, Santiago, ustedes lo que son unos paricuallos. Yo voy a tener que decir que soy capitaleño, o de Bonao, o de La Vega, o lo que sea, porque ustedes están trabajando ahí sin confianza. Vamos ponernos para la vaina, que ustedes lo que están en mamá hueviando, todo, todo, sin excepción de nadie. Ustedes lo que son unos mamá huevazos, toditos, hagan lo que ustedes quieran, pero ayude para toditos. Lo voy a quitar, porque la vaina está demasiado fuerte, y no quiero involucrarnos con nadie, porque yo lo agarro en un puño. Y ahí para allá el Bloque Mundo Casano, Bloque 11, la vaina, el JR. Tú sabes, Jenny Music, la Cámara y el Tom. Ahí para allá hagan lo que ustedes quieran. Visita la vaina, el BocaPolioMusical.com, RapLocalPinto.com, RapLocal809.com, mi gente. Bien, por que yo le digo así, William le digo así, Vlad y el Iguacín. Y de ahí para allá, que te digo, Rafa el Lando. Que te digo, tiene F, vainita, Jenny Music otra vez, que si ese no está, no se da la vaina. y para no darte mucha luz te guardo un privido a la vaina y entonces cual es tu mala fe déjame vivir, déjame ir que no te pongas pa mi, que no te votas pa ti no te sientas mal si tu me ves feliz y entonces, cual es tu mala fe mira la cosa que a ver nosotros estamos haciendo gusto porque estamos consiguiendo vamos a montar party dame banda con besos vamos a esto bueno